Puedo no roncar por la mañana, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya, o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si temas que voy a hacer, planchar de nuevo al corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero...